El frío, la nieve y las ráfagas de viento no solo son perjudiciales para la piel, sino también para el cabello. Es por eso que conversamos con un estilista para que nos contara cómo cuidarlo y mantenerlo sano. Estática, ruptura capilar, porquetillas, resequedad y el matrimonio del cabello en general. Es fundamental invertir en buenos productos y evitar las temperaturas extremas. Un buen acondicionador es bien importante para evitar la resequedad en general en estas temperaturas frías. Hay algo bien importante, por ejemplo, cuando lava el cabello con acondicionador, lo tienes que rinzar con agua fría, que sería enjuagar con agua fría. Así evita que se enjuague por completo el acondicionador. Para evitar la ruptura capilar, incluyendo las desagradables horquetillas, tome precauciones antes de salir de casa. Es importante secar el cabello 100% con aire frío. Yo lo recomiendo frío, pero demora mucho tiempo. Entonces, si lo haces con temperaturas medianas, entonces evitas la resequedad del cabello. Y es bien importante secar el cabello 100% porque lo más mínimo húmedo que queda en el cabello se friza y causa la ruptura capilar. Usar un aceite que contenga aceite de pistacho, aceite de gorgonia, aceite de coco bien interesante. Es muy importante usar un aceite de esos, es un buen acondicionador que lo puedas dejar en tu cabello por un poco más de tiempo durante el día. Para garantizar la salud y belleza del cabello, es fundamental recogerlo, mientras se está al aire libre y expuesta a temperaturas extremas. Yo siempre consejo a mis clientes que por favor, antes de salir a esas temperaturas frías o a esos vientos helados, pongan su pelo no en una cola de caballo, sino en un, pues sería como un moño. Que pueden usar esos ganchitos que pueden encontrar en cualquier supermercado, menos las gomas esas, porque esas causan mucha tensión y te revienten el cabello a la misma vez. Bueno, eso es vital para tener un cabello saludable, gracias a Ricky. Y bueno,